McIntyre aparecerá hoy en SmackDown para atacar a CM Punk y posiblemente vengarse de todo lo que le hizo en Clash of the Castle. Hay muchos fanáticos que tienen esta teoría de que Drew McIntyre no fue despedido, él no renunció, que simplemente es una estrategia que Drew McIntyre está utilizando para vengarse de CM Punk. Como todo el mundo sabe, el pasado lunes en Monday Night Raw, Drew McIntyre básicamente renunció en vivo, en directo. Drew McIntyre renunció a trabajar con WWE y ahora muchas personas están diciendo que Drew McIntyre está rumbo a atacar a CM Punk, que todo es un work, que todo es parte del trabajo, que todo es parte de una historia y que Drew McIntyre se va a tener que vengar de CM Punk. Algo que tenemos que decir señores, Drew McIntyre se ha entregado en cada historia. Este caballo pierde o gana, Drew McIntyre se ha entregado como nunca a ser un hombre de compañía. Lo que la historia le diga, él lo hace. Lo que la historia le permita hacer, él lo hace. Por ejemplo, si Triple H le dice que Drew McIntyre tiene que perder en Clash de Caso, en frente de su familia, en frente de todo su grupo, de sus paisanos, él lo hizo. Por ejemplo, ahora, esta no fue la primera vez que Drew McIntyre ha perdido. Él perdió, me recuerdo bien, Clash de Caso, cuando se enfrentó a Roman Reigns hace un año o dos años atrás. Hace dos años atrás, cuando se enfrentó a Roman Reigns. Él perdió allá, el Clash de Caso de ese tiempo era en Europa. Y Drew McIntyre perdió otra vez con su pueblo, con su gente que lo vio nacer, panas, amigos, esposa. So, Drew McIntyre, señores, ha creado este legado, que es un hombre de compañía, y lo que la compañía le quiera que haga, él lo hace. No solamente eso, Drew McIntyre renovó hace un tiempo atrás. Y tiene un contrato de tres años. So, Drew McIntyre, señores, lo están preparando a una historia a largo plazo. Una historia a largo plazo, señores, tiene Drew McIntyre. El Triple H, señores, dándole a Drew McIntyre una historia a largo plazo. Que cuando él gane, cuando Drew gane, nadie se lo va a esperar. Drew va a perder y va a seguir perdiendo hasta que la gente no crea que él pueda ganar. Triple H es gran, gran creador, creador, o le encanta hacer historias a largo plazo. El ejemplo es Cody Rose, que él mantuvo a Cody perdiendo, 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 hasta que por fin jaló el gatillo con Cody, y Cody ganó. Damas y caballeros, mi nombre es Sergio Latino, perdón de Tulac, a ti en la campana. Estamos hablando de Drew McIntyre, de cómo él perdió en Clash de Caso, y ahora tenemos la idea de que Triple H va a ser una historia a largo plazo, donde últimamente Drew McIntyre renunció a trabajar con WWE. Y me gustaría ver a Drew McIntyre atacar a CM Punk. CM Punk está planeado para estar ready to go, listo para luchar, a finales de julio. Lo que significa que CM Punk se va a perder Money in the Bank, desde Canadá. Esta es una historia, repito, a largo plazo. Drew McIntyre, uno de los luchadores más queridos y más apreciados por la fanaticada de WWE. Pero, repito, lo de Drew McIntyre lo están haciendo de una manera muy inteligente. A Drew McIntyre no le están dando la victoria rápida. Tú tienes que entender, la historia a largo plazo funciona porque, por ejemplo, si Drew gana mañana, se termina la historia. ¿Me entiendes? La historia ya no tiene sentido. Es cuando Roman Reigns perdió contra Cody Rose. Se acabó The Bloodline. Se acabó el reinado más largo de Roman Reigns. ¿Y por qué tú crees que no hemos visto a Roman Reigns desde hace como más de dos meses y pico, casi tres meses? Porque ya no es igual. Tú ahora, de que Roman Reigns perdió, se acabó la historia con Roman Reigns. Hay que empezar otra historia. Ya Roman Reigns no te puede venir a hablar de 1500 días, 2000 días, qué sé yo. De que el reinado de Roman Reigns no. Y eso se acabó. Están creando historia a largo plazo. Lo de Drew McIntyre es un proyecto a largo plazo. Lo de Shaq Gable vs. Sami Zayn, que sigue perdiendo y perdiendo y perdiendo y perdiendo, es una historia a largo plazo. Creo que esa es la belleza de cómo Triple H utiliza a estos luchadores. Y en verdad, Triple H invierte para que ellos ganen a largo plazo. Él sabe que si tú, el lunes en Monday Night Raw, tú haces un combate de Drew McIntyre contra quien sea por el campeonato World Heavyweight Champion. Boom. Se acabó el suspenso. Se acabó la intriga. Se acabó el climax. El climax. Tú estás viendo una película en el cine. Y tú empiezas la película a las 2 de la tarde. Y tú estás viendo la película. Te están contando una historia, ¿no? Te están contando una historia. La película de 4 horas. Y la historia se va poniendo más interesante cada vez. Que te descubrieron que hay que descifrar este código para poder atacar a los malos. Y poco a poco, el climax empieza así abajito. Aquí la línea va subiendo así poco a poco el climax. Así, 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 así. Y aquí llega el momento de cuando casi matan a los malos. Y el bueno falló en matarlos malos. Y justamente cuando estamos por aquí, pum, matan a los malos. Se te mira la historia aquí abajo. Ese es el climax. El climax. En inglés le llaman el climax. El climax. So, tú me entiendes. Eso es lo que está haciendo Triple H. Te tengo una historia. Te voy a emocionar sobre la historia. Voy a pretender que te voy a dar lo que tú quieres al fanático. El fanático quiere que Drew McKenna te gane. Te lo voy a quitar de una manera muy suspenso, muy controversial. Y vamos a seguir navegando la historia. Posiblemente. Tengamos a CM Punk vs. Drew. Lo próximo. Después de ahí, Drew le gana a CM Punk. CM Punk. Digo, Drew McKenna consigue una nueva oportunidad. Por el campeonato World Heavyweight Champion. Y ya estamos cerca de Royal Rumble para ese tiempo. O bueno, Royal Rumble. Sí, Royal Rumble. Y cuando Drew pensaba que iba a ganar en el Royal Rumble. Boom. No gano en el Royal Rumble. Seguimos la historia. Seguimos la historia. Llega WrestleMania 41. Drew McIntyre. Desde el último WrestleMania. Después en Scotland perdió en Clash del Caso. Ahora Drew McIntyre. En WrestleMania 41. O 42. No, 42. No, 41. En WrestleMania 41. Ahí es que Drew McIntyre. Va a ganar el campeonato. WrestleMania 41. Bueno, señores. Mi nombre es Silvio Latino. Prende tu like. Hace la campana. Es un ejemplo de una historia. Y cómo va a largo plazo. Algo muy interesante. Algo muy cool. No olvides suscribirte. Ativar la campana. Y qué opinas de la historia que te conté. Sobre cómo hay un climax. Hay un climax. De la historia. No olvides suscribirte. Ativar la campana. Y comenta tu opinión sobre lo de Drew McIntyre. Lo que está pasando. El futuro de Drew. En el mundo del wrestling. Chau pescado. Damas y caballeros. Money in the Bank. Julio 6. En vivo en directo. Desde Canadá. Otro pay-per-view. Fuera de Estados Unidos. De parte de WWE. Damas y caballeros. Algo muy interesante. Porque WWE. Le está gustando estas giras mundiales. Giras millonarias. Donde tú viajas a un país. Y haces el takeover. Al país completo. Por ejemplo. Cuando fueron a Francia. Se hicieron el takeover con Francia. Ahora cuando van a ir a Canadá. Van a hacer el takeover en Canadá. También hicieron el takeover allá en Puerto Rico. WWE. Se está apoderando de todas estas ciudades y países. Cuando hacen estos pay-per-views. Y le está yendo muy bien. Los fanáticos de afuera de Estados Unidos. Le encanta aprovecharse del producto. Tú tienes que entender que este producto de WWE. Es usualmente en Estados Unidos. Que se pasa. Ahora tienen la oportunidad de viajar al mundo. Y hacer pay-per-views. Fuera de Estados Unidos. Francia. Ahora van a ir a Berlín, Alemania. Ahora van a ir para Money in the Bank. El 6 de julio. Van a estar en Money in the Bank en Canadá. Hay muchas diferentes opciones. Que están haciendo ahora mismo. Próximamente. Yo estuve escuchando esta noticia. Que es muy interesante. Escuchen esto. WWE está buscando expandir. Negociaciones. Con diferentes empresas en Puerto Rico. De lucha libre. Así mismo como hicieron en Japón. Con la compañía NOA. Lo quieren hacer. En Puerto Rico. Y lo hicieron también con TNA. Señores. Prende tu like. Ello Latino. Chao pescado. Damas y caballeros. El helado. 10 de 10. Mmm. Mmm. 10 de 10. Damas y caballeros. Recomendado. Te recomiendo. Este video es patrocinado por el helado. Que me compró Alexi. Jajajaja. Nos vemos esta noche. En Smackdown. Este viernes. A las 10 de la noche. Chao. No olviden dejar su like. Activa la campanita. Y suscribirse. El helado comprado por Alexi. Jejeje. 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 Jejeje.